Javier Figueras, Corporate VP Affiliate Sales de HBO Latinoamérica, habló con TTV News sobre las novedades de programación para este 2018 y el balance del año anterior protagonizado por el lanzamiento de HBO Go en el Store de Apple y Google. Este año yo creo que viene también nuevamente con grandes retos. Javier Tebas, presidente de la Liga de España, explicó a TTV News la estrategia para operar la marca en un entorno global, la comercialización de los derechos televisivos, las alianzas con players digitales, la lucha contra la piratería y el lanzamiento de una plataforma OTT que imita torneos en vivo. La Policía Nacional de España, apoyada por Europol, desbarató una red de venta de dispositivos que permiten acceder a contenidos piratas tras una denuncia de Egeda, La Liga y Mediapro. De cara a la próxima edición de MIP TV, que se llevará a cabo del 9 al 12 de abril en Cannes, Francia, BBC Worldwide, dio a conocer su catálogo de contenido que incluye títulos como The Split, Dynasty y Foundator. Bajo nuevo acuerdo, Keshit International se convierte en el socio distribuidor para las compañías distribuidoras independientes que trabajan bajo el apoyo de Greenberg Media. Tras ser renovada por una segunda temporada en Estados Unidos, la adaptación local de la exitosa competencia de canto del distribuidor israelí The Fall se estrenará este mes en Rumanía por Antena 1. Súmate a la conversación y danos tu opinión acerca de estas y otras noticias con el hashtag Resumen de la Jornada. Los titulares no son realmente importantes en mi show. Es saber entender de dónde vienen, cuáles son las historias que han moldado a mis invitados. Las noticias falsas son muy frecuentes en estos tiempos, por eso hoy es más importante que nunca salir a hablar con las personas, entender su punto de vista. No podemos callar a la hora de defender los derechos humanos y civiles de quienes han decidido confiar en nosotros.